¡Prepárate! Si eres mago, bailarín, humorista o tienes un talento artístico, te esperamos el sábado 25 de noviembre desde las 10 de la mañana en Chilevisión, Avenida Pedro Montt, 2354. Esta será la oportunidad de demostrar que puedes ser parte del show de talentos más importante del mundo. Casting de Talento Chileno. Solo por Chilevisión.